Buenos días compañeros, hoy día es 2 de octubre, son las 10 de la mañana, estamos en el municipio de Colcapirua, en el sector de desarrollo productivo. Aquí, entrando a lo que es la dirección de deportes, aquí vemos que el material que se está imprimiendo en una institución pública perteneciente a lo que es el movimiento al socialismo, utilizando los bienes del Estado, haciendo propaganda para lo que es el movimiento al socialismo.